32 millones de profesores de 384 sindicatos magisteriales de 178 países suman sus voces para conmemorar el Día Mundial de los Docentes. 24 horas en vivo desde todo el planeta en un año marcado por interrupciones y crisis por la pandemia de la COVID-19 sigue minuto a minuto del 4 al 5 de octubre a maestros, expertos y líderes mundiales dar testimonios, conversar y debatir sobre los logros, adversidades y desafíos de la escuela y la educación en tiempos del coronavirus SARS-CoV-2, un conversatorio mundial sin precedente en el que se busca establecer prioridades y movilizarse para lograr una enseñanza pública de calidad para millones de estudiantes. Sigue la transmisión por Centen Vivo, unidos en una sola señal. Regístrate en www.5oct.org.es y sé parte de la historia que durante 24 horas escribirá en este histórico momento para la humanidad. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes Sigue la transmisión por Centen Vivo, unidos en 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 unidos en